...todo lo que tiene que ver con la semana de la lactancia materna. Así es, y nos visitan hoy desde el Hospital Atemi de Sati, la licenciada de la enfermería Antonio Yanqueleo y Alejandro Erce, que es médico neonatólogo, ¿no es cierto? Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, muy bien, muchas gracias acá por la invitación. Bueno, han estado con mucha actividad durante toda esta semana especialmente. Sí, sí, esta semana, durante toda la semana, se lleva a cabo lo que se llama la Semana Mundial de la Lactancia Materna, en la cual se refuerza todos los años la importancia de la lactancia materna para los bebés, para las mamás, y bueno, se trabaja sobre ese vínculo y ese aspecto. Así que fue una semana, y está transcurriendo todavía esa semana, en la cual uno trabaja con todos esos aspectos. Y se trabaja con la comunidad, ¿no? Me imagino que las actividades son abiertas a la comunidad y el objetivo es llegar a esas, ¿no? Sí, así es, se ha podido realizar durante la semana diferentes entrevistas por los medios de comunicación, radio, televisión, y también se han podido realizar actividades en los CAPS, se han podido hacer charlas informativas, todo en relación al tema de lactancia materna, y sobre todo al lema, ¿sí? Que el lema de este año fue amamantamiento y trabajo, y plantear por ahí cómo hacer esta continuidad, o cómo lograr sostener también la lactancia en relación al trabajo. Y bueno, como actividad final, porque la semana es del 1 al 7 de agosto, o sea, la primera semana de agosto, así que corresponde, el lunes finaliza y va a finalizar con una charla abierta que se va a realizar en el hospital, en el aula del hospital Artemis de Sapi. Y va a ser una charla, como digo, abierta e interactiva, así que están todos invitados a participar a las 11 de la mañana. Y bueno, la idea es poder difundir y poder también responder preguntas, más allá de que sí hay temas preparados, la idea es poder finalizar y algo abierto a la comunidad. Pero bueno, la comunidad siempre está presente y siempre participa, así que bueno, este año también se hizo presente. Bueno, como decían, estos días estuvimos compartiendo justamente distintas notas, nos venían hablando y charlando del equipo este que se está conformando hace un año en el hospital, porque bueno, más allá de la importancia obviamente que tiene de poder llegar a aquellas mujeres que están embarazadas o ya han tenido también la formación, ¿no?, de quienes trabajan en el hospital, ¿no?, de acuerdo a, bueno, a este tema, y para poder luego acompañar a esas personas, ¿no? Sí, como muy bien lo decís, por ahí el gran objetivo que plantea la Organización Mundial de la Salud, junto con UNICER, es lograr este apoyo, sobre todo acompañamiento, y bueno, y tener siempre presente que la lactancia necesita de todos estos factores, que por ahí no es algo que se da, si bien es un hecho natural, muchas veces necesita del acompañamiento, tanto del personal de salud y también de la comunidad, o sea, todos podemos apoyar y todos, en alguna medida, estamos involucrados también para lograr que sea efectiva y exitosa, que es lo que uno quiere y propone siempre, y es nuestro objetivo también. Bueno, ¿cuáles son los principales aspectos que hay que tener en cuenta o los principales elementos que se transmiten en esta semana respecto de la lactancia materna? Bueno, siempre, nosotros siempre hacemos mucho hincapié en que la leche materna es el alimento, el mejor alimento para los bebés, y no hay ningún otro alimento que lo pueda reemplazar, si bien contamos con elementos en algunos casos muy especiales, siempre tenemos que volar por que la lactancia materna se instale, y eso lo hacemos siempre desde, o lo tratamos de hacer dentro de lo posible, desde el inicio del embarazo, durante el control del embarazo, y después cuando el bebé nace, bueno, tenemos todo, se hace todo el esfuerzo, digamos, y se pone todo el hincapié para que la lactancia materna se logre hacer con éxito. Así que nosotros estamos siempre, desde hace un tiempito en el hospital, vos no sé cuántos partos, cómo te fue, pero creo que todavía no lo hacíamos, es hacer lo que se llama el contacto piel a piel, por ejemplo, lo que eso está demostrado, que favorece el inicio de la lactancia con más éxito y con menos problemas, que es enseguida que nace el bebé, estar en contacto con la mamá. Esa es una política que se puso hace un tiempito ya, y desde ahí ya nosotros, como neonatólogos y como enfermeros de neonatología, iniciamos, digamos, lo que es lograr una lactancia materna exitosa, ya desde el momento mismo del parto, y obviamente esto tiene que empezar antes del parto, con todo lo que es los controles prenatales, que bueno, se hace también el trabajo para lograr esto. Recién hablabas de las charlas, de los que se estuvieron dando en los CAPS, hay muchos mitos con respecto a la lactancia, pero bueno, ¿cuáles son los que más llegan? ¿Las dudas que más plantean aquellas mujeres que están atravesando este proceso o por atravesarlo? Miedos, en eso de los mitos, que muchos dicen, no, te dicen, no, tenés que hacer esto, tenés que hacer otra cosa, y tal vez es más sencillo y más dejar fluir, en ese acompañamiento. Sí, muchos, como vos lo decís, mitos, muchas creencias, y también es obviamente que todos acarriamos por una cuestión social, cultural, que por ahí nos dicen, no, no vas a poder, o también se tiene lo más común, es por ahí no voy a poder, porque con mi hijo anterior no pude, no voy a poder, porque bueno, tengo algunas dificultades, pero en realidad, como vos decís, es mucho más dejar fluir, y cada embarazo es único, cada momento de la lactancia es único, y sobre todo entender que por ahí, las inseguridades, o por ahí las dificultades que tiene la mamá, hay que sumarle también que por ahí, el neonato tiene también sus, ya viene con sus condiciones, que por ahí pueden tener dificultades, y todo, así que por ahí, es un encuentro entre dos, yo siempre digo lo mismo, se tienen que conocer, se están conociendo por primera vez, son dos personas, que cada uno va a tener sus cualidades, pero bueno, a la hora de juntarse, hay que acoplarlos, y coordinarlos, y ayudarlos para que se presenten, después cuando se relaciona el mito, siempre está, el que si no tengo, voy a tener que tomar, determinado tipo de, de bebida, determinado tipo de alimentación, o sea, no hay nada, en cuanto a lactancia, esto tiene que ser natural, la alimentación saludable, ingerir mucho líquido, no hay nada extra, que te haga producir, más leche, si se puede obviamente, porque, comúnmente uno escucha, cosas caseras, que puede algún tipo de té, o tomar malta, o ir incorporando, diferentes sustancias, que por ahí no tienen, no hay un resultado efectivo, sino que, la lactancia, la lactancia se da, por estímulo, si, cuanto mayor sea el estímulo, el contacto, que por esto, como comentaba el doctor, el contacto, piel a piel es fundamental, y a mayor estímulo, y ese contacto, y ese vínculo, y esa relajación, por ahí la que vos hablas, o estar un poco más tranquilo, ayuda a que sea exitoso, pero bueno, así siempre están, los mitos, y las creencias, pero creo que, el trabajo de todos, como trabajar en la salud, nosotros, y de la sociedad, es acompañar, acompañar, y a que esto, se vaya dando, y por ahí, no recetas mágicas, para que sea exitosa, sino que bueno, desde el solo hecho de estar, y acompañar, y permitir que el momento se dé, yo creo que es suficiente, y rompe contra todos los tipos, de mitos, y creencias. Y además de esta semana específica, en donde se hace especial hincapié, en informar, y brindar las charlas, ¿hay algún espacio de consulta, al que una mamá, una persona que esté amamantando, que esté escuchando, y tiene miedos, o no sabe, o está por tener a su bebé, y bueno, también se le presentan estas dudas, donde se pueda acercar, específicamente, en el hospital. Básicamente, el hospital cuenta, con consultorios, que es donde, ahora, estamos evacuando, todas estas cosas, digamos, los consultorios de controles, de los recién nacidos, que lo hacemos, el primer control, que lo hacemos generalmente, a las 48, 72 horas, de edad a la alta, y es un espacio, donde, reforzamos, todo este aspecto, y donde las mamás, se vienen, se sacan las dudas, que les puede haber quedado, y después, están los consultorios, de niños sanos, que es el otro lugar, donde generalmente, se trabaja, todo el tema de la lactancia, no solamente en el hospital, sino también, en los centros de salud, en los centros de salud, que es el lugar, más natural, digamos, para consultar a la mamá, por la accesibilidad, por la comodidad, en esos lugares, siempre también, los médicos, los obstetras, están, para, evacuar las dudas, que puedan tener las mamás, o las complicaciones, que pueden aparecer, durante la lactancia, importante, que no tengan miedo, no digo, que no se sientan avergonzadas, porque es algo común, que le puede pasar a cualquiera, eso, o sea, nuestro trabajo fundamental, que más hacemos, porque estamos en el área, de neonatología, es sobre todo, las primeras horas, y obviamente, con los bebés internados, con los bebés internados, también, hacemos todo el esfuerzo, para que el bebé, sea dado de alta, con lactancia exclusiva, que en general, se logra, casi todos los casos, y se puede lograr, digamos, no hay ningún motivo, ni materno, ni neonatal, que impida, que se dé la lactancia, excepto casos, muy excepcionales, así que, ese es nuestro objetivo, siempre es ese, que todos los bebés, tomen la teta, hasta los dos años, o más, o más, por lo menos, exactamente, por lo menos, hasta los dos años, bueno, queremos agradecerles mucho, por esta visita, y bueno, por toda la información, también, que nos han gritado, a lo largo de esta semana, bueno, muchas gracias, y bueno, siempre, el hospital está abierto, para todo tipo de consultas, la idea es que siempre busquen, algún, si tienen algún, profesional de la salud, de referencia, ellos también pueden, destinar, hacia otros profesionales, que por ahí conocen, más del tema, pero creo que, como objetivo, de la institución, siempre es, que todos hablemos, de lactancia materna, y todos podamos dar, una respuesta, o una orientación, así que siempre, estamos trabajando en eso, y bueno, va a ser nuestra gran, bueno, y si tienen un minutito más, porque, en este momento, estamos, en el hospital, trabajando, sobre lo que es, el centro de lactancia, que es un lugar, que no existe hasta ahora, que están trabajando mucho, los enfermeros, nutricionistas, un grupo muy grande, de personas, se ha unido a esto, y que es un espacio, dentro del hospital, como sería una sala, donde, específicamente, lo que se va a hacer ahí, en principio, para los pacientes internados, poder extraer la sangre, de las mamás, que no pueden dar el pecho, directamente, por enfermedades de los bebés, fraccionar la leche, poder guardarla, de forma segura, bueno, toda una serie de cosas, que se hace, para favorecer la lactancia materna, en un espacio, que hasta ahora, no lo teníamos, que va a ser un centro de lactancia, que así es el nombre, así como también, para preparar, las leches de los bebés, que por alguna razón, no pueden tomar la teta, entonces, se está trabajando sobre eso, cosa que, bueno, como todo es muy dificultoso, lleva tiempo, y dinero, si hemos logrado, que a través de una colaboración, totalmente, ad honorem, digamos, que hizo el centro, de capacitación técnica, de acá de Viedma, de la escuela técnica, los alumnos, que están estudiando, la carrera, del maestro mayor de obra, o perito, constructor, que se llama ahora, ellos, ya nos facilitaron, la posibilidad de hacer todos los planos, en el espacio que tenemos, eso ya lo tenemos, y bueno, estamos trabajando, y muy entusiasmados, con ese proyecto, que bueno, para también darlo a conocer a la comunidad, porque es un lugar que no se conoce, que no existe todavía, entonces es algo nuevo, y bueno, vamos a poniéndole fuerza ahí, con eso también. Buenísimo, les agradecemos mucho, el lunes a qué hora? El lunes a las 11, en el aula del hospital Sati. Buenísimo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Hacemos un corte, y en un ratito, seguimos con más Encuentro Informativo.